Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar la Feria Agroecológica como todos los miércoles aquí en La Buena Vista Radio con Lili que nos ha llegado de visita. Adelante entonces. Alto canal de YouTube donde están todos los programas que venimos haciendo, todos los compañeros de la feria contando lo que hacemos, cada productor, cada función de cada uno y es el compartir y transmitir, que también se puede de otra manera, se puede elegir, se puede elegir de qué alimentarnos, qué ponernos, qué usar. Está buenísimo, está buenísima la propuesta. Eso es, compartir esto que es diferente a lo que conocemos. Así es, así es. Y hoy nos acompaña Carola. Eso, le damos desde ya la bienvenida. Carola, ¿qué tal? Bienvenida. Buen día, bienvenida. Gracias por invitarme. Por favor. Gracias Carola por venir. Y también estamos con Santiago, el hijo de Lili. Ahí está. Acá. Hola Santiago. Saludé, saludé. Buenas tardes. Buen día, ¿qué tal? Ahí está, buenísimo. Bueno, así que estamos acompañados hoy. Bueno. Bueno, adelante Carola, con tu emprendimiento, para que nos cuentes. Otro emprendimiento más que vamos a estar presentando en este canal de YouTube durante todo este año, bueno, y todo el año venidero, ¿no? Todas las columnas que nosotros dejamos guardadas. Y donde siempre hacemos mención a estos productores, productoras, en este caso, Carola, que ha llegado con un producto que se llama... Nosotros, en realidad, vendemos productos de almacén y, digamos, seríamos como un pasamano entre productores y consumidores. Bien, bien. La idea es... Hemos hablado. Las famosas intermediarios. Bien, hemos hablado de intermediarios ya en columnas anteriores y te hemos nombrado. Así que, bueno, se ha hecho presente ya aquí, en el estudio, ¿no? Bueno. Buenísimo. Bueno, contanos un poco de dónde nace tu proyecto, cómo se origina esta vida también, ¿no? Que es una forma de vivir así, haciendo la agroecología, ¿no? Mirá, la agroecología, ¿no? Este en la tecla. Porque, bueno, yo... A ver, tengo que contar un poco de mi vida para explicar por qué terminó vendiendo productos orgánicos y agroecológicos. Yo estuve en el... Yo soy adicta en recuperación y estuve internada cuatro meses en el verano, en una granja de recuperación. Y, bueno, lo que lleva a las adicciones, digamos, que es... Nosotros, yo estoy en recuperación, voy a narcóticos anónimos y siempre decimos ahí que, bueno, que esta es una enfermedad que te lleva a cárceles, hospitales y la muerte. Y, bueno, características de la enfermedad es que uno pierde todo, ¿no? Y a mí fue una más de ellas, el libro, y perdí, salí de estar internada y ya no tuve más casa, no tuve más trabajo. Yo trabajaba en un local familiar y me quedé sin trabajo, me quedé sin casa y con una amiga. Una amiga me propone, Paula Lacerna, me propone que ella tenía una persona conocida que vendía productos orgánicos de hacer este emprendimiento. Y, bueno, acá empezando de cero, digamos, y muy contenta porque tiene que ver con este lado de la vida, digamos, ¿no? Totalmente, ¿no? ¡Qué ejemplo, amiga Carola, eh! Eso, ¿no? Eso, qué ejemplo. Siempre decimos, ¿no? Porque, eso, conversamos siempre con los invitados, las invitadas que vienen y siempre decimos, ¿no? De esto se hace una forma de vivir en la cual muchos han encontrado no solamente una solución a sus economías familiares y personales, sino también una enseñanza, ¿no? Un camino, una forma de hacerlo saludable, de alguna forma original también, ¿no? Eso, auténtico, ¿no? Despierta el sentido común en uno, ¿no? Eso, eso, eso. Despierta eso, ¿no? Y conectarnos con lo natural. Es que es muy coherente, digamos, con esta nueva forma de vida, digamos, yo no sabía realmente que se podía vivir de esta manera, en la que estoy viviendo ahora, y realmente tiene que ver, digamos, con esta forma de vida, ¿no? De lo saludable, de que estoy conectada con lo saludable, porque, digamos, venir de un infierno en donde era todo tóxico, caer en este lugar, o hacer el camino por este lugar, para mí es totalmente placentero, porque es coherente con lo que yo estoy buscando, digamos. Qué bueno, bueno, sí, es un ejemplo, por supuesto, son siempre ejemplos. Ahora, contame un poco de Mascabo Orgánicos. ¿Qué se les ocurrió? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, voy a empezar con esto, arrancaste con un producto? No, empezamos porque tenemos una amiga que ella también vende, y nos comunicamos con ella, ella nos propone hacernos como buen precio para que nosotros podamos vender, y lo llevamos, yo hago delivery en Zona Norte, que es un lugar donde, si bien hay lugares donde uno puede ir a comprar, no se hace mucho delivery. Ah, está bueno. Entonces, acercarlos. Claro, y yo la acerco, y la verdad que está bueno, digamos, la gente cada vez busca más que no moverse, no sé por qué. No, bueno, sí, pero está bueno, si alguien te puede traer eso hablábamos, los intermediarios unen de una punta a la otra, ¿no? Es ser un puente, y eso también le da acceso a gente que de otra forma no va a comprarlos. Entonces, digamos, es buenísimo por la forma en que se vea. ¿Y qué es lo que más te piden o qué es lo que más te piden que lleves, ponele, o lo más insólito, si querés contar? Yo ahora me pude conectar con, por ejemplo, los productores de Madre Tierra, que son de Mendoza, de Tunuyam, y porque las cosas que hacen ellos, que, por ejemplo, traen sales marinas con semillas, con algas, con todas mezclas, que ya vienen preparadas en bolsas compostables, traen arroces de distintos tipos ya preparados, que traen también diferentes condimentos, semillas, de todo. Traen que son espectaculares, fideos integrales, que son buenísimos, que también de diferentes, con diferentes cosas, y eso está bueno porque lo vendo muchísimo y, nada, puede traer a un mejor precio, que la idea, nada, para que esto también siga siendo de comercio justo, digamos, es cada vez tener menos intermediarios. Claro, está bueno. Sí, tal cual. Los productos de Madre Tierra son excepcionales, hemos charlado acá de esto. Hemos comentado, sí. Sí, son maravillosos y muy completos. Muy completos. Y muy conscientes ellos en la elaboración de la finca. Usan toda la materia prima orgánica y ellos cultivan las verduras que se le ponen a los arroces. Claro. Es espectacular, gran trabajo. Sí, de los intermediarios decíamos, no, eso también está buenísimo, me parece que también conecta eso. Claro, porque en el mercado no conseguimos estos productos. ¿Dónde los conseguimos? Claro, en las dietéticas podés encontrar algo aislado, pero si no, no, no están en distribuidores. Si estarían en distribuidoras, o sea, sería el intermediario y ya sería un precio más caro que llegaría el consumidor. Así de esta manera, como hace Carola, como hacemos en la feria, también llega a la gente con un precio más normal. Sí, y eso está buenísimo porque yo cuando me pude comunicar con ellos y realmente bajar los precios, fue un placer, y más en estos tiempos, ¿no? Claro, qué difícil. Para mí fue un placer. Sí, suena muy, muy raro, ¿no? Que digan, ha bajado los precios. ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿En qué país? Claro. Sí, para mí, y algo que realmente a la gente le encanta, le soluciona, porque ya son cosas que vienen ya preparadas, entonces poner y hervirla, cocinarla y nada más. Claro, está bueno. Y está bueno eso, hacer, claro, que digamos sea, porque por ahí estos productos son más caros y que sean más accesibles, digamos, ¿no? Qué lindo es vender esas cosas, ¿no, Carola? A mí me encanta también. Es como transmitir y llevarle el buen alimento a otros, que uno ya lo probó y ya se dio cuenta que hace bien a la mente, todo. Yo entro al almacén donde tengo todo guardado y hay un aroma, madre tierra, tremendo, es una cosa así, trae también curry con pimentón y unas cosas espectaculares, sopas. Sabores únicos. Qué bueno. Bueno, ¿y quiénes te ayudan en el emprendimiento, además? Mi hijo. ¿Y a él? Mi hijo tiene 15 años y es un, yo le digo, Emilio Amor. Está bien. Y él me va a acompañar a la feria y me acompaña todos los sábados. Es parte del emprendimiento. Sí, y yo, bueno, cuando salí de estar internada me tuve que ir a vivir porque tengo que estar por un tiempo viviendo con alguien. Me fui a vivir con mi mamá, de 43 años, con la mamá. Muy bien, muy bien. Está bien, el afecto de la madre nunca es clara, es único. Sí, que realmente... El cobijo, ¿no? No, y aparte es la única persona que te abre incondicionalmente, ¿no? Están todas. Que no hay condiciones. Totalmente. Y ella me ayuda también un montón, me acompaña a hacer el reparto, la llevo y para ella también, que es grande ya, está buenísimo. La verdad que hicimos así como un lazo de mujeres, ¿no? Es hermoso. Y mi compañero, que se llama Carlos Valsi, también me ayuda un montón porque me lleva a Ciudad... Él es profesor de filosofía y me lleva a Ciudad Universitaria, así que él me va con juegos. Muy bien. También repartimos juegos, entonces me va el doctor en filosofía y va con la cajita de... Y los jóvenes están muy buscando todo esto. Sí, sí, está bueno. En la Ciudad Universitaria la feria que está ahí ha informado mucho a todos, entonces están en búsqueda. Hablamos hace poco tiempo en las columnas de aquí de la Feria Agroecológica sobre esta curiosidad por parte de los jóvenes, ¿no? Sobre esta nueva forma de distribuir productos, de consumir productos, de hacerse cargo de este cuidado por el medio ambiente. Lo hablamos también en las semanas pasadas sobre esto, ¿no? El interés que tienen, bueno, las juventudes sobre todos. Y esto, ¿no? Los jóvenes, los más chicos quizás, de poder apropiarse de estos métodos nuevos, ¿no? De saludables, agroecológicos, orgánicos. Yo creo que, digamos, yo cuando hablabas de eso lo hago como un paralelo con la política, ¿no? Cómo se interesan también... Eso es participar, ser activos, digamos, ¿no? En todos los cambios que están haciendo y que lo están haciendo ellos. Totalmente. Y hay mucha más información también ahora. Creo que cuando nosotros fuimos criados en eso nos informaban con muchas mentiras. Sí, ¿no? Y ahora, bueno, entendemos que nos tenemos que involucrar también, ¿no? Todos somos parte de esto. Definitivamente, definitivamente. Y bueno, también eso, ¿no? Involucrarse y notar los cambios. Sí, eso es increíble. Ahí me parece que está, ¿no? No es solamente cambiar... Tomar conciencia. Y notar los cambios en el cuerpo también, en la forma. Sí, diga, diga, diga. Bueno, yo quería... Anote, diga. Sí, por favor. Lo que usted quiera, lo que usted quiera. Ay, Karol, lo que quieras. También tengo un proyecto que se llama Agordamos por la Paz Córdoba. Sí, vamos a hacer una nota con eso. No te preocupes que vamos a hacer una nota porque me pasaron la información ayer. Este sábado vienen a la feria, Agordamos por la Paz, así que tenemos linda jornada. Y eso, claro, eso quería... Bueno, te cuento un poquito así resumido de qué se trata. Bien, dale. Se trata... Nosotros desde el 2012 estamos ocupando espacios públicos, bordando casos de los nietos que faltan de encontrar. Trabajamos con Abuelas de Plaza de Mayo, después empezamos con Femicidio, Atillo Fácil, y nos juntamos una vez al mes en Las Tejas a bordar, y es una forma de lucha en silencio, ¿no? No. Entonces bordamos cada caso. Nosotros llevamos pañuelos, que este sábado va a ser así en la feria, de 11 a 1. Nos vamos a juntar en un espacio ahí a bordar. Nosotros llevamos pañuelos, llevamos los casos, porque lo que hacemos es reducir cada caso. Por ejemplo, en el femicidio lo que hacemos es buscar... Nosotros en algún momento no teníamos acceso a muchos datos, entonces buscábamos en diferentes diarios, hacíamos una búsqueda de información, porque... Y sobre todo era muy importante en los femicidios el nombre del victimario, digamos. Y en general siempre se daban datos confusos. No queremos decir... Claro, entonces nosotros hacíamos lo que queremos, que siempre esté el nombre, y la edad, y cómo fue asesinada la mujer. Entonces son los datos que nosotros ya los llevamos hechos, los bajamos a los pañuelos, y la gente los borda, y después nos da los pañuelos. Entonces nosotros vamos mudando de lugar, esto que es móvil, como una manera de visibilización de casos que mucha gente los oculta. Perfecto. Les comento que mañana vamos a tener una nota sobre esto, justamente vamos a tratar de sacar una llamada telefónica, vamos a tratar de hacer efectivamente esta invitación, que nos ha llegado acá a la producción, y que bueno, sabemos que este fin de semana va a estar en la Feria Agroecológica, pero bueno, queríamos hacerlo aparte, ¿no? Pero invitamos ya que estamos a este momento también en el que es bordar por la paz, ¿no? Está re bueno, es una hermosa oportunidad, yo la escucho a Carola y me agarran muchas pieles de gallina, creo que está buenísimo para las mujeres y para todos los que han pasado por esas situaciones, ¿no? Una oportunidad de sanar también. Que también tiene mucho la Feria eso, ¿no? Sí, tal cual, era lo que iba a decir. Eso es hermoso para mí, fue como hermoso poder unir dos cosas que para mí están siendo hermosas. Está buenísimo. Alimento para el alma y alimento para todo, para la mente, para poder sanar esas heridas que llevamos. Así es, así es, y que bueno, que muchas veces cuesta un poco curarlas, pero siempre está la persona adecuada, ¿no? Hay un grupo de personas ahí que siempre están y te salvan. Ofreciendo ahí la oportunidad, me parece espectacular. Antes de que cerremos la columna del día de hoy con Mascaba Orgánicos, vías de contacto, formas en las que la gente después te va a escuchar, decir, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo hago? ¿Cómo quiero que llegue a mi casa este producto? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo te encuentran, Carola? Estamos en el Facebook como Mascaba Orgánicos, en Instagram como Mascaba Orgánicos también. Bien, vamos a seguir, Dalio, vamos a ver. Y mi teléfono, en general también al WhatsApp de 351-241-0852. Bueno, ¿de nuevo? 351-241-0852. Bueno, ahí está. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales también para compartir esta información, este producto, este servicio, podemos decirlo, esta forma de contactarse con otros, con otras, que son los intermediarios, ¿no? Personas muy importantes. Somos muy importantes. Así es. Como todos, como vos, Tom, como todos acá. Santiago también. Sí, nos sentimos también parte de eso, ¿no? De poder distribuir cosas que están piolas. Por lo menos esa es la intención que tenemos desde aquí, desde la radio para este momento. Bueno, Lili, vamos a hacer el cierre de nuestro canal de YouTube para decirles a todos ustedes, hemos presentado la Feria Agroecológica. Muchísimas gracias, Carola. Gracias por invitarme y gracias, Lili. Gracias. Bueno, Lili, tenemos el canal de YouTube.